¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos en El Timón, junto a la querida Cecilia Buflé. Señora, bienvenida. ¿Cómo le va? Todo en orden acá, cerrando la valija, parte de todo el mundo para Estados Unidos. Exactamente. Viaja el presidente Macri a los Estados Unidos. No es el único que viaja, después vamos a contar quién más viaja a Estados Unidos. Pero la realidad es que, entre el viaje del presidente de Estados Unidos, el despiole que se armó en Santa Cruz, las encuestas que dicen que el gobierno puede ganar las elecciones, aun si la economía no reacciona. Y bueno, por supuesto, todo el debate económico, tenemos un gran programa, señora Buflé. Sí, tenemos un gran programa, tenemos grandes invitados. Y la verdad es que podemos empezar hablando de Santa Cruz, ¿no? Y nada más y nada menos que la tensión política y la tensión económica, el drama económico en esa provincia que es. La segunda provincia con recursos petroleros de la Argentina, la segunda provincia con recursos gasíferos de la Argentina, tiene turismo, litoral marítimo, y no tiene actividad económica privada, ¿no? Sin duda. Disparate. Está, como siempre, nuestro periodista estrella, el Beto Valdés, uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Y bueno, obviamente, nuestra agenda política, como siempre. Bienvenido, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y mucha expectativa, obviamente, por el viaje del presidente, por la concreción de la agenda bilateral. ¿Qué se dice en casa de gobierno del viaje de Macri? Creo que está viajando ahora mismo, ¿no? Exactamente. Recordemos que es apretadísima la agenda del presidente Mauricio Macri, en lo que es claramente la concreción de una agenda, el esbozo de una agenda bilateral, después de 12 años de pelea, sobre todo los últimos cuatro, del kirchnerismo. Había arrancado bien con Obama, pero ganaron los republicanos la sorpresa de Trump. Lo interesante es que va a estar sobre la mesa el jueves al mediodía la crisis de Venezuela. Dicen que el presidente podría llevar alguna propuesta, ¿eh? Atención, que algo se había abrado de parte de la cancillería de Susana Malcorra con el Papa, Francisco, y algo con Brasil. Vamos a ver qué pasa con esta cuestión. También la previa al viaje a China. ¿Quiere percibir el presidente cómo lo ve a Trump? ¿Qué onda le tira en relación a su viaje a Beijing? Todos dicen que tal vez la agenda política hoy de Macri, de la Argentina con Estados Unidos, va mejor que la agenda económica, porque en realidad Argentina, digamos, va a ir a proponer venderle más a Estados Unidos y que las empresas de Estados Unidos inviertan en Argentina. Eso Trump creo que no es lo que quiere escuchar, ¿no? Claro, mientras que Trump lo que quiere es vender más él y que las empresas se queden ahí. Los temas claves en la relación económica bilateral, los limones, la exportación de limones a Estados Unidos, había dado el visto bueno Barack Obama en el último periodo de gestión, se revisó esa decisión y está en proceso de revisión, ¿no? Bueno, había 60 días, los primeros dos meses del año estuvo ahí esperando si se habilita o no la exportación de limones de Tucumán, sobre todo, a los Estados Unidos. El otro tema clave ahí es el biodiesel. Más del 50% del biodiesel que exporta a la Argentina va a los Estados Unidos y tiene ahí rechazo y una denuncia de dumping de los productores norteamericanos. Te digo que en la agenda económica a mí me parece que lo más importante es lo que no tiene que ver con la visita a Trump, que es el viaje de Macri a esta hora a Houston. Es decir, Macri yendo a la capital internacional del petróleo a buscar inversiones para Vaca Muerta, viaja con los líderes sindicales de los petroleros. Eso es una novedad, digamos, importante. Y también me parece que es importante pensar ahí que va con Paolo Roca, ¿no? Que va con el número uno del grupo Tenaris, un hombre que también tiene visibilidad global, tanto o quizás hasta más que Macri, ¿no? Entonces, también eso me parece que le suma mucho en la agenda. 12 horas nada más pasa por Houston. Solo 12 horas, pero así de clavera esa visita. Bueno, de hecho, incluso en Washington va a ser bastante corta, muy reducida, visita al Capitolio, después en la Casa Blanca. Y confirmando un poco lo que planteaban ustedes, que no hay tantas expectativas en la agenda viratera en términos económicos, es que los funcionarios que van a tener protagonismo, no hay visita de Estado, es decir, no va a haber reuniones de gabinetes simultáneas o paralelas. ¿Quiénes van a ser bendecidos o van a tener protagonismo al margen del presidente? Evidentemente, el jefe de gabinete, Marcos Peña, el hombre cada vez más fuerte dentro de la Casa Rosada, la ministra, Susana Malcorra, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. Nadie más. Es decir, me parece que ese es un dato, si uno recordaba en otros tiempos, era el presidente, el canciller y el ministro de Economía. Me dicen que también en la agenda está algún grado de cooperación en materia financiera. Primero, bueno, por la obsesión del gobierno argentino de conseguir información de los argentinos que tienen inversiones en Estados Unidos y no blanquearon. Pero, en principio, todo lo que tiene que ver con la investigación financiera, el trabajo que está haciendo la UIF en este momento, hay una comisión bilateral entre el gobierno argentino y el gobierno de Estados Unidos donde está sentada la FIP de Estados Unidos. Así que puede haber alguna novedad, no digo que se vayan a abrir los archivos ni nada de eso, pero algo de eso también está en la agenda. Y inversiones, te imaginas que vengan anuncios de inversiones, pueden venir de esta visita. Sí, petróleo, yo creo que del petróleo sin ninguna duda. Me parece que eso es lo que vamos a ver, no sé si los 20 mil millones que han salido a tirar el gobierno, pero algo de eso va a haber. Bueno, composición tema Santa Cruz. ¿Qué sabemos de esto? ¿El gobierno está dispuesto a poner todos los pesos que hagan falta? Exactamente. Mantener a toda costa la gobernabilidad de Alicia Kirchner, evitar lo que sea una victimización, pero al mismo tiempo que sea un deterioro paulatino. Me parece que esa es una de las cuestiones centrales. Y sobre todo evitar otra alternativa, porque juguemos a la hipótesis. Si renunciara a Alicia Kirchner, Pablo González, que es el vicegobernador cercano a Cristina, está en condiciones de decir, no, tendría que venir una intervención. Siempre es complicado hacerte cargo vos, Poder Ejecutivo Nacional, de una provincia emblemática. Entonces, en definitiva... No, y una intervención políticamente sería muy difícil. Y complicado, ¿y qué haces? Porque convengamos que es una situación absolutamente terminal. Sí, en términos políticos, me parece que tenemos algunos números de todo lo de Santa Cruz. Sí, tenemos algunos números de Santa Cruz. Que vale la pena ir mirando. Algunos números, por ejemplo, del empleo público en Santa Cruz. El empleo público... No, esto es gasto público a nivel nacional. Eso ya lo vamos a ver. Pero tenemos ahí una placa que te muestra la evolución del empleo público, que hoy solo el empleo directo de la gobernación son más de 35.000 personas y subió 10% en el último año. Es decir, cuando el año pasado no le alcanzaba para pagar los sueldos a la gobernadora, aumentó la planta todavía más. Y hoy el 48% de la población económicamente activa de Santa Cruz es empleada de un Estado, o del nacional, o del provincial, o del municipal. Pero pensá que la mitad de la población trabaja en un empleo público. Y hay otra placa que habla un poco también de la herencia, de cómo recibió Alicia Kirchner la provincia. Y la verdad es que lo que hubo en el 2015, antes de que se fuera Cristina, fue un viaducto de dinero enorme para esa provincia. Están las fotos de los camiones de caudales, la última semana de gestión Cristina, los camiones de caudales ahí en Río Gallegos. Mirá en el 2015 el reparto de fondos públicos de asistencia financiera. 6.600 millones la provincia de Buenos Aires, con su dimensión, su tamaño, su cantidad de habitantes, y 4.400 la provincia de Santa Cruz. Las otras provincias que recibieron fondos, Jujuy, Milagro Salas, Entre Ríos, un gobierno kirchnerista también, y Tierra del Fuego. El resto de las provincias no recibió ese tipo de fondos. De esos 4.500 millones, 1.500 se giraron el 9 de diciembre. No, digamos, en términos económicos me parece que el debate está bastante claro. Incluso según los datos del IARAF, Santa Cruz recibe 4 veces más plata por habitante que la provincia de Buenos Aires, digamos. Ahora, me parece que el tema es más político, porque en definitiva, en alguna medida, hoy la gobernadora Alicia Kirchner dijo, me piden el ajuste, no lo voy a hacer, y me parece que esto también se convierte en la discusión de campaña electoral. El kirchnerismo, que como hace 40 años, digamos, dice que la culpa es de los demás, que los violentos son los otros, que la culpa es de Macri, y el gobierno nacional tratando de ser políticamente correcto, ¿no es cierto? Pero me parece que esto va a durar, Beto, toda la campaña electoral. Y esto recién empieza. Es decir, la discusión económica, en medio de la discusión electoral, me parece que se pierde, ¿no? No, obviamente. Y sobre todo, teniendo en cuenta que hay un objetivo muy concreto de parte de Cambiemos, Eduardo Costa, el líder radical santacruceño, el más votado que por la ley de lemas se le impidió ser gobernador, se prepara, está viendo este escenario, quizás como el gran ganador en las PASO y probablemente las elecciones legislativas de octubre. Ahí me parece que radica gran parte del golpe final al kirchnerismo, sobre todo si la expresidenta no se presenta en la provincia de Buenos Aires. Sin duda, sin duda. Bueno, ¿qué noticias hay de la provincia de Buenos Aires? A todo esto viene hoy José Cano, que es un hombre de Tucumán, dicen que es el candidato de Macri en Tucumán, conoce, digamos, cómo el kirchnerismo trataba a las provincias no kirchneristas en los últimos años, ¿no es cierto? Porque aquí se está quejando Alicia Kirchner de un maltrato político, y escúchame, a de la Sota no le mandaban ni la gendarmería, cuando la policía... Es decir... Deliberadamente. El trato... Y al propio Peralta. Mucho no puede hablar, digamos, en ese sentido, ni Cristina ni Alicia, de cómo se trataba las provincias que no eran kirchneristas, ¿no es cierto? Ahora, la provincia de Buenos Aires, mi estimado, ¿qué sabemos ahí en la madre de toda la batalla? Hoy el movimiento Evita dijo que va con randazo, así que la ruptura del movimiento Evita con Cristina es definitiva. Sí, sí, sí. No solo es definitiva de parte del movimiento Evita, también del lado del kirchnerismo. Eso se rompió y no se arregla. Hoy se especulaba con que el exministro del interior de Cristina podría finalmente ir por afuera, algunos lo dudan. Hoy por hoy, ¿cuál es el escenario que más se especula? Es una interna... A ver, el que más respalda la gran mayoría de los varones del conurbano e intendente del interior de la provincia de Buenos Aires, que es, che, hagamos una paso marquetinera, que puede ser Scioli versus Randazzo, eso puede ser un número interesante, el que gana sale realmente legitimado, y quizás con mejores posibilidades para ir a octubre a enfrentar seguramente ya a Esteban Bullrich. Ahora, el otro dato interesante está relacionado con los que te dicen, en mi distrito, intendentes peronistas, en mi distrito, Cristina es Gardela y le pega a MIDE, en el fondo es cierto, pero dicen que no sea candidata. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual no la quieren de candidata? Porque dice, si va ella finalmente, que no sabemos, se va a consolidar perdiendo, y se viene Cristina 2019, es decir, tenemos que esperar 8 años más, es decir, le posterga absolutamente todo, por eso no la quieren de candidata. Las encuestas confirman esto que decíamos la semana pasada, de que el gobierno cree que puede ganar sin la economía. Exactamente. Vos fijate que en los últimos números que están recibiendo, la gente que está trabajando ya en la campaña electoral de la Casa Rosada, lo que están planteando por estas horas es que es increíble el cambio que se ha dado en términos de opinión pública, que no tiene nada que ver con las expectativas, es decir, las expectativas siguen ahí, más o menos altas, pero bajaron, y el dato realmente importante es que el oficialismo aparece consolidado, Esteban Bullrich empieza ya a tener los votos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, mientras en los supermercados, hoy te dicen que no cerrando todavía el mes de abril, es otro mes donde no se consolidó... No encuentra el piso. No hay un amesetamiento, es decir, se sigue cayendo la demanda, es decir, todavía no se recuperó el consumo, es decir, el gobierno apuesta a otra cosa, porque ve que no va a haber un boom de consumo, pero igual puede ganar las elecciones. Bueno, tenemos el programa presentado, viene un varón del conurbano macrista, podemos decir, ¿no es cierto?, que es Diego Valenzuela, que es intendente de 3 de febrero, es el que le ganó a Curto, y es uno de los hombres que nos va a contar, si es verdad lo que dice aquí Beto Valdés, que ganan en la provincia de Buenos Aires, caminando, como se dice ahora, que puede ganar el gobierno. Está José Cano, y de Economía, ¿con quién? Y está Matías Tombolini, con quien vamos a hablar también de Economía. Le vamos a preguntar, ¿de qué lado de la grieta estás? Y de los que defienden a Sturzenegger, o de los que condenan a Sturzenegger, ¿no? Hay grietas de economistas también. Bueno, estamos en Twitter. Y en un minutito después de la pausa, volvemos. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ¿ir al cine o ver ballet? Vayan al teatro permanentemente puestos. ¿Vale? Entonces, salí a disfrutar. Invertí en la vida. Préstamos personales de hasta 500 mil pesos a tasa fija. Auspicia, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosair.gov.ar barra bea elige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Lo mejor para verse joven. Yo con una mesa de pool me vería joven. Qué bien quedaría en este libro. Bravo. Qué buena idea. Una mesa de pool para toda la familia. Sí. Es ironía, genio. Saca un préstamo familiar del hipotecario y métele algo al libro. Un refresh. Algo así. O así. O este. No, este no. Banco Hipotecario. S.C. Johnson y las marcas que cuidamos tu hogar aprendimos que limpiar juntos hace bien. También que si las parejas limpian juntas, se mantienen más unidas. Y si los chicos ayudan en la casa, tienden a ser más responsables. Por eso, aprovechá las ofertas que Gley, Mr. Músculo, Blem y Lisoform tienen para vos durante marzo y abril y limpiamos juntos. S.C. Johnson. S.C. Johnson. S.C. Johnson. S.C. Johnson, una compañía familiar. Toro Centenario. Un vino que hace historia. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Peñer Supercapa Poliuretánica. No todas las casas son como la de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Blem 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma a todos los pisos por igual. Sin distinciones. A tus pisos, créelos como son. Cuídalos con Blem. En Pedido Ya, encontrá toda la variedad de comida que quieras. ¿Hoy estás con ganas de una deliciosa comida china? ¿O con antojo de un rico pollo? ¿Estás con amigos y mejor pedir unas pizzas? Descarga gratis de aplicación y pedí tu comida favorita online. Pedido Ya, la mejor forma de pedir comida. Glade Toque. Elimina olores dando una sensación de frescura y limpieza que te renueva cada día. Rinde 50% más que los aerosoles. Bueno, muy bien, señoras y señores. Gracias por esperarnos. 10 y 20 en vivo estamos, ¿eh? Hasta las 11, aquí en El Timón, han llegado nuestros primeros invitados. El economista Matías Tambolini y el señor Diego Valenzuela. Con gusto, ¿eh? Tom Bolini, disculpenme. ¿Puedes llamarme Marta si quieren en ningún problema? Todo el mundo. Lo con una auténtica... Ya está, es una estrella de la televisión y de las redes sociales. Quiero preguntarte dos o tres cuestiones económicas, pero como me gusta a mí, mirando para adelante. Después vamos con el tema de la grieta y el debate de Sturzenegger. Sturzenegger. Digamos, ¿cómo vos creés que el segundo trimestre, el que viene ahora, abril, mayo y junio, puede ser algo mejor de lo que el propio Frigerio dijo? Fue flojito el primer trimestre. Los datos están casi todos a la vista. ¿El segundo trimestre puede arrancar? Yo creo que le va a costar menos al gobierno hablar de economía en el segundo trimestre que en el primero, en donde tiene muchas más explicaciones que resultados para poner arriba de la mesa. En el segundo trimestre todo hace suponer que la inflación no va a ser un tema de conversación, justamente porque si se cumple el pronóstico de Federico, Federico Sturzenegger, vamos a tener un abril calentito en materia de precios. Probablemente mayo ya más yendo a un puntito y medio. Y junio empezando a dar buenas noticias en lo que tiene que ver con inflación en torno a un punto. Ahora, en términos de consumo, con estos datos que nos daban recién respecto de un consumo en supermercados que sigue todavía muy frío. Yo creo que mayo va a empezar a dar alguna buena noticia. Vamos a tener ya un volumen de salarios con ajustes posparitarias. Vamos a empezar a ver probablemente un poco más de derrame del efecto de la recuperación del empleo sobre las variables de consumo. Para que se empiece a notar un poco mejor esta economía de dos velocidades. Una economía que de la mano de la salida que genera, por ejemplo, el blanqueo de capitales, que nos da una Argentina con 54% más de patentamiento de motos, crecimiento en patentamiento de 0 kilómetro, vendemos más departamento y vendemos menos leche. Entonces, esas dos velocidades de la Argentina en algún lado se tienen que empezar a conjugar. O sea, cada vez está de departamento y de moto y de auto o vendemos más leche en algún momento. Te hago otra pregunta. En realidad son dos que están conectadas. ¿Qué crees que va a pasar después de las elecciones? Y si coincidís con lo que muchos economistas están planteando de que esta situación es insostenible y que Macri tiene que cambiar de alguna manera esto de financiar el déficit con deuda y para eso tiene que hacer algo después de las elecciones. Primero, ¿crees que es tan insostenible como dicen los economistas si querés más ortodoxos, aunque los heterodoxos también dicen que es insostenible? Es incoherente, claramente, una política... Exactamente. Y si creés que después de las elecciones va a pasar algo. Yo creo que la única forma de transformar justamente la estructura fiscal argentina en serio para poder ir hacia un sendero de descenso del déficit sin soltar y mientras tanto que ingresen capitales vía deuda sin dejar de apretar la política monetaria que es lo que genera un descenso de la inflación, es un liderazgo de otro tipo en términos de la política. Parece que el presidente hoy, que profundiza la grieta, alejándose cada vez más del mandato de unir a los argentinos, que era una de las tres cuestiones que estaban en la agenda, recordemos, junto con la reducción de la pobreza y el combate al narcotráfico. Ya nadie discute de eso. De hecho, la idea es pelearse con el pasado porque hay poco para mostrar en el presente. Probablemente, si consigue el volumen político necesario, tal vez le permita justamente buscar una mesa de acuerdos que permita tratar de demostrar otra cosa. Yo lo que sí creo, Willy, es que a partir de octubre, si el presidente convalida en las urnas el liderazgo que pareciera tener, porque la oposición está sumamente dividida, las inversiones que hasta acá tienen mucho más de foto y de palmada en la espalda que de realidad, porque la verdad que han venido todos los presidentes, hicimos el forum, el foro, el World Economic Forum, hicimos todo lo que vos quieras, pero la plata en serio todavía no llegó. Yo creo que eso es producto de la apuesta también del presidente, que del otro lado pone, bueno, Marcelo insiste con este concepto de que el contradictor que elige el presidente es Cristina, que con independencia de lo que uno quiera evaluar respecto de si es bueno o malo, lógica de colegio secundario, chicos. Con el gobierno anterior, el blanqueo fue 2.500 millones, acá fue casi 120.000, el que blanqueó ahora. Si abre la tapa del diario y ve que Cristina mide bien en Provincia de Buenos Aires, ¿por qué va a invertir lo que blanqueó? Va a esperar a que pase en la selección. Ahora, en ese dilema después de octubre también está la disyuntiva de qué pasa con el tipo de cambio. Hay algunos economistas que creen que el atraso cambiario se sostiene hasta octubre y después tenemos una evaluación o un ajuste del tipo de cambio. ¿Vos qué crees que va a pasar? Yo creo que el tipo de cambio es una cosa que hay que mirar de manera integral, no solamente hay que mirar cuántos pesos por dólar, sino cuántos pesos por real, cuántos pesos por euro, cuántos pesos por libra. Hay que ver qué pasa, chicos, el próximo 7 en Francia, todo indica que va a haber un presidente pro-europeo y en este sentido el euro no va a sufrir, no va a haber allí una turbulencia internacional que sigue poniéndole un enorme signo de pregunta a la estabilidad monetaria del futuro. Si no hay ninguna mala noticia del mundo, la verdad es que si vos mirás cuánto fue la devaluación de Mauricio desde que asumió hasta ahora, 61 y medio, hasta hoy, porque justo di una conferencia con ese dato, la inflación, 57. O sea, los precios casi empataron justamente al dólar en una economía que puede despegar sin depender tanto del tipo de cambio, pero con un salto productivo. ¿Querés un dólar barato o fantástico? Bájame los impuestos. Bueno, mi estimado intendente, ¿van a ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que es donde aparentemente todo el mundo va a hacer foco? Willy, yo soy muy optimista porque veo el trabajo que se está haciendo en la provincia, empezando por el presidente, que apoya a los bonaerenses. A veces la gente me dice, bueno, pero aquella o tal cosa de la política nacional, de las tarifas. Y yo les digo, atrás de cada obra que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, después de tanto tiempo de estancamiento, está el presidente. La gobernadora siempre lo marca. Hay una reactivación de obras inédita, que por supuesto lleva un tiempo, y creo que también esto lo va a poner en valor con su voto la gente. El presidente es parte de la recuperación de la autoestima de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la gobernadora es hoy la persona más conectada con la comunidad en términos positivos. ¿Alguien está lamentando que Aníbal Fernández no fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Alguien quiere volver a esas caras, a esos modelos, a esas prácticas políticas? Entonces, si bien uno puede decir, la recuperación no se dio todo lo rápido que muchos esperábamos, aunque creo que se está dando, yo veo signos positivos. Uno está en el territorio, recorre Pymes. Hoy fui a una fábrica de helado y el hombre me contaba que después de un 2016 difícil, tiene planes de ampliar la fábrica, al chocolate, y tomar 40 personas, en lo que viene de este año y el próximo, con un crédito del vice. O sea que a vos sí te preocupa la economía. Claro que a vos te preocupa, porque ahí va el bolsillo del votante, que creo que con una economía entre neutra y positiva, va a seguir pensando en el futuro y en base a la esperanza que hay, a renovar el voto de cambio este año. Beto. El otro tema, sin recurriendo más al intendente, no tanto quizás al intendente, según muchos en el oficialismo, es el mejor jefe comunal de Cambiemos, sobre todo el conurbano. Fue el que más estuvo por arriba de las expectativas, pero digo al periodista, es lo mismo, para que no te pongas el cassette, por eso lo digo, es lo mismo que juegue Cristina a que haya un interna Randazzo Scioli que juegue Insaurral de Magario? Mirá, todos responden a un mismo patrón. Queremos ser respetuosos. ¿Y ustedes necesitan que sea Cristina? Mucho más que cambie el escenario. No, nosotros necesitamos que la gente siga confiando en el proceso de cambio, que nos sigan viendo laburar, en provincia articuladamente, en nación, provincia y municipios. Beto, somos 70 intendentes en la provincia de Buenos Aires, esto es inédito. Una fuerza nueva, cambiemos, somos mayoría en cantidad de intendentes y gobernamos municipios que representan 8 millones de personas. Esta es una territorialidad inédita, muy novedosa para la provincia de Buenos Aires, habitualmente gobernada por peronistas o eventualmente por radicales que están en cambiemos. Además, los intendentes del peronismo se van al gabinete de la vida. Pasaglia, sin dudas. Pensé que si es el Charlin ya se fue. No, y Pasaglia no ahora el de San Nicolás. Pasaglia está coqueteando. Sin dudas, en el contraste, la presencia de voces kirchneristas nítidas y claras nos recuerda a dónde los argentinos no queremos volver. Nosotros no queremos la grieta. La grieta está como parte de un paisaje de una transición política. Nosotros queremos ir para adelante y que la gente nos vote como consecuencia de una gestión. Nos van a votar más poniendo a Cristina que a un insaurralde o a un randazo que gane el aspaso que aparecería como algo más renovado. Me parece que la expresidenta tiene mucho más conocimiento público, tiene una base electoral mucho más fiel que cualquiera de los otros candidatos que andan dando vuelta. ¿Y dónde va a ir ese voto que hoy dice que vota Cristina? ¿Cuánto mide Cristina en tu distrito, en 3 de febrero? Yo prefiero no darte números, pero sí te diría que los tres dirigentes de más negatividad en mi distrito, por lejos y con números abrumadores, son Hugo Curto, Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli. Por lejos. ¿Y fue una buena idea que la doctora Carrió no sea la candidata en provincia desde tu punto de vista? Me parece que es una buena idea que la doctora Carrió sea protagonista de esta campaña, en algún lugar, que es el lugar que decidió ella hablando con el presidente y con la gobernadora. Me parece que ser candidata además en la ciudad de Buenos Aires, que es la vidriera nacional por ser la capital, implica que también va a ser una vocera de lo que es el cambio en el AMBA y en el país. Así que si le da la salud, como ella dice, creo que es una buena noticia tenerla participando y ahora veremos las definiciones de los candidatos de provincia, que es tema de la gobernadora y del presidente. Me parece que es Esteban Bullrich, Gladys González, que mañana sale la gobernadora con Gladys González a recorrer a la provincia y Facundo Manes encabezando la dicta de diputado. Los nombres son importantes y sin duda Esteban Bullrich es un dirigente de gran relieve que podría ser un muy buen protagonista para esta etapa. Pero creo que la candidatura es la de la gestión, es la de la esperanza, es la del cambio. La gobernadora y el presidente, la gente vota gestión, no vota tanto la danza de nombres que es un tema más nuestro de la política y del periodismo. Pero pensando ahí en la gestión, quizá la obra pública tiene una velocidad y ha tomado un dinamismo en la provincia de Buenos Aires, ahora también tenés conflictos que no lográs resolver como los de la salud pública, como el conflicto docente, que estamos casi a mayo y todavía no tiene clases garantizadas en la escuela pública en la provincia de Buenos Aires y no hay cerrada una paritaria docente. Coincido, coincido plenamente, son los temas más duros y más difíciles de transformar en poco tiempo. Hay una provincia que tuvo un abandono de gestión durante décadas. Les aseguro que recorrer las escuelas, por ejemplo, ahora nosotros, algunos municipios, la gobernadora decidió darnos la oportunidad de que gestionemos el servicio alimentario. Entonces tenemos cocinas renovadas y una mejor nutrición en el marco de una escuela que deliciamente está muy mal. Y eso es duro verlo, pero nos va a llevar un tiempo y lo vamos a conseguir con inversión. La gobernadora ha decidido cortar muchas cosas y pasar de un 3% o menos a un 8% del presupuesto en inversión. Una provincia tan grande solo sale con inversión. Y en parte inversión pública en salud y educación que son dos motores del progreso. Por otro lado, la obra va poniendo de pie todo y uno ve que eso que es la infraestructura, que es tan importante, se empieza a poner de pie y eso genera laburo también. Matías, Santa Cruz, digamos, es una crisis económica, es una crisis política. ¿Tiene solución, digamos, que el gobierno finalmente, bueno, le da un 900 palos al Banco Nación? Ah, son todas contradicciones. Nadie le pide balance al Banco Nación. Hay que ver si una pyme va con un balance como el de Santa Cruz a pedir plata, ¿no? Son todas contradicciones que muestra la política argentina. Empiezo por una chiquita en la provincia de Buenos Aires, muchachos quieren que aumenten la inversión, bajen los impuestos, porque están altísimos. Le mandá a comprar un departamento, ¿cuánto dejás arriba de la mesa en concepto de nada? Digamos, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Santa Cruz es la expresión del fracaso modelo, porque si vos durante 25 años propusiste un modelo nacional y popular en donde estabas del lado de los trabajadores y del salario y no podés pagar los sueldos, evidentemente te tenés que replantear algo. Ahora, si el replanteo es mostrar cómo te tiraron piedra los habitantes de tu pago chico y no podés caminar tu pago chico porque tenés problemas adentro del lugar que gobernaste dos o tres décadas, evidentemente hay una contradicción que invita a aquellos quineristas que son más lúcidos, que tienen una mirada distinta, que no participaron de un esquema por ahí del quinerismo más duro, a tratar de aportar una mirada distinta, porque claramente lo que se ve en Santa Cruz es el paroxismo de un modelo que decía una cosa y evidentemente hacia otra, yo insisto en esta contradicción, si estás del lado del salario y lo que haces es no pagar los sueldos, tenés un problema severo para aplicar. Ahora, todo el mundo habla de inversiones, es el gran tema, ahora para que haya inversiones tiene que haber rentabilidad, alguien tiene que ganar plata, además de la LEVAC y de la rentabilidad financiera, que no es de ahora, esto viene mucho tiempo, las LEVAC son gestión, Cristina. No, que te dejó el dólar futuro, igual como un negocio un poquito más holgado. Sacando el negocio financiero, con el dólar barato, quiere decir que todo es carísimo en Argentina, ¿quién gana plata en Argentina? Con el costo argentino, con el 50, 60% de presión impositiva. Bueno, a ver, bajaste la presión impositiva sobre los sectores agropecuarios, agropecuarios, lo que hiciste fue recuperar lo que dejaste... Parcialmente, la bajaste. Sí, pero te mostraron que lo que dejó de pagar el campo en retenciones lo pagó en ganancias, lo conversaba yo ayer justamente con gente, con Echeverri en la escena de Cipec, me decía, Tom Bobo, que sos heterodoxo, tenés que decir esto, y le digo, la verdad que tenés razón, porque efectivamente lo que se dejó de pagar de retenciones se pagó de ganancias. Hay una relación directa entre la caída de la presión fiscal y el aumento de la inversión en ciertos sectores, pero la discusión que subyace a la presión fiscal tiene que ver con el tamaño del Estado que se quiere. Vos sabés que a mí me gusta un Estado más grande, más presente. Lo que creo es que la discusión se tiene que dar de manera clara. Lo que no podés pretender es mostrar un Estado presente, cobrando pocos impuestos, diciendo, no, vamos a salir como salió Estados Unidos en los 90, con una economía que crece y que por lo tanto no hace falta que bajemos, va a derramar y va a generar una mayor recaudación y viribiri. La verdad es que FMI, Banco Mundial... No estuvieron tan mal en los 90, Tom Bobo. No estuvieron tan mal en los 90. Acá hubo una confusión en los 90, pero Clinton fue un espectáculo. No, los 90 de Clinton, no digo de la Argentina. Eso fueron los 90. No, no, claro. Me refería a la Europa, en los líderes europeos. En el contexto internacional. Claro, no, yo digo... No había viento de frente ahí. No, claro. Bueno, ahora, y ojo, y ahí viene, yo te dejo un título que me parece que es muy importante para la Argentina. Hablando de viento de frente y viento de cola. ¿Qué discusión no está arriba de la mesa en el contexto de la campaña? El verdadero viento de cola de la Argentina. Hay 120.000 millones de dólares que los argentinos dijimos que teníamos. ¿Quién está discutiendo cómo convertimos eso en una oportunidad de desarrollo a 20 años? No, son departamentos en Miami. Armemos un buen negocio para que antes de ir a buscar inversión china o japonesa o italiana la inviertan los argentinos los que la tienen afuera. Va a ser como vienen corriendo. Con Néstor... Pero para eso hay que tener rentabilidad. Bueno, pero no, yo lo que hay que tener es... Y además tiene que ser barato entrar a Argentina. Bueno, eso sí. Y hoy no es tan barato entrar. La rentabilidad no te la garantizan en ninguna parte del mundo. Lo que sí te pueden garantizar es cierto conjunto de reglas que inviten a, bueno, invertir vis a vis con quien te tenés que comparar. Que son los países que están al lado. Profe, usted tiene que ir a cumplir obligaciones en otros canales. Así que muchas gracias. Seguimos charlando de política. Gracias. No, gracias a vos. Nos hablamos, obviamente. Bueno, aquí está el intendente del 3 de febrero. Primera sección electoral. Eso, ¿qué dicen las encuestas ahí? Y ahí, digamos, es donde más presencia territorial ha logrado Cambiemos con distintos importantes, sobre todo el Corredor Norte y lo que significa 3 de febrero, Morón con Ramiro Taliáferro. Es el conurbano bueno, digamos. Es la parte del conurbano que más controla Cambiemos. El más al Norte, ¿no? Después también está José C. Paz, Merlo Moreno, que ahí no sonríe tanto la cuestión. Pero, claro, es el contrapeso a la tercera sección electoral donde, evidentemente, al oficialismo no le va del todo bien. Ahora, en este fenómeno que vos planteabas, en función, digamos, de lo inédito que es más de 70 intendentes de una fuerza política y mucha presencia en el conurbano, me parece que la gran asignatura pendiente sigue siendo la tercera sección electoral, ¿no? Sí, por supuesto. La tercera, para los que nos están viendo, es del conurbano de oeste a sur, de Matanza hacia el río La Plata. El conurbano más pobre. Sí, también con islotes de desarrollo, de clase media, media acomodada. Uno tiene que ir a Almirante Brown, o a Avellaneda, o al mismo Loma. No, por supuesto. Y también ese sector laburante que quiere progresar y que creo que ve la gobernadora en el presidente esa oportunidad de que los dejen de usar, de que haya laburo genuino. O sea, quizá que no haya el intendente no significa que no haya un apoyo al proyecto. Sin dudas, en la primera sección, oeste y norte del conurbano, y en el interior de la mano de la recuperación del sector agrario, tenemos un plus. Creo que esto en promedio, y la impronta que le pone María Eugenia, nos va a dar un buen resultado en promedio en toda la provincia de Buenos Aires. Incluso me decían que había una recuperación en las tres ciudades grandes del interior, La Plata, La Plata y Bahía Blanca. Pensemos que Cambiemos Gobierno las ciudades cabeceras de las secciones electorales. Estamos hablando de Junín, de Olavarría, de Pergamino, de Mar del Plata, de Bahía Blanca. La Plata. La Plata, la octava sección electoral, que es en sí misma una sección. Bueno, creo que la provincia también se está poniendo de pie. Y decime, Diego, vos, digamos, sobre el debate que hay en términos económicos y políticos, sobre todo, ¿crees que puede pasar algo distinto después de las elecciones, si efectivamente el gobierno consolida poder político, revalida de alguna manera los títulos de haber ganado ya dos elecciones consecutivas? Yo creo, Willy, que este gobierno ha optado por un camino muy razonable y sensato, que es el del gradualismo. No me imagino nada muy abrupto después de octubre. Probablemente la elección lo que haga con la legitimidad del voto de la gente es confirmar un rumbo y pueda liberar las energías de algunas decisiones que están un poquito trabadas ahora, pero nunca en contra de la gente. O sea, este gobierno ha demostrado, contra todo lo que le han planteado los sectores que querían ajustar más rápido, una consistencia en lo que es un plan económico que busca poner bases sostenibles en la macro, pero no a costa de la gente. Y creo que ese camino, en línea general, no lo va a abandonar. Quizá empiece a dar debates de una agenda un poco más profunda económica a la luz de un resultado electoral que le dé un poco más de fuerza. Estimado, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer enorme visitándose. Un gusto tenerte por aquí. Señora, vamos al último bloque. Vamos al último, vamos al próximo bloque, donde está José Cano, el titular del Plan Belgrano. Claro, tenemos que contar quién viaja... El hombre fuerte, cambiemos en Tucumán. Claro, tenemos que contar quién viaja a los Estados Unidos... Eso lo vamos a contar en el último bloque. ¿Quién viaja a los Estados Unidos además del presidente Macri? Eso hay que contar. Además de Macri y Paolo Roca, alguien importante también viaja, por lo menos importante para este programa. Así que vamos a contarlo dentro de un ratito. Vamos a una pausa y enseguida venimos con la entrevista con José Cano. ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos, ¿ir al cine o ver ballet? Vayan al teatro permanente puestos. ¿Vale? Entonces, salí a disfrutar. Invertí en la vida. Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosair.gov.ar barra bea elige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pedido Ya, encontrá toda la variedad de comida que quieras. Hoy estás con ganas de una deliciosa comida china. O con antojo de un rico pollo. Estás con amigos y mejor pedir unas pizzas. Descargá gratis la aplicación y pedí tu comida favorita online. Pedido Ya. La mejor forma de pedir comida. Los productos de Lizoform tienen muchísimas formas de usarse. Mirá en todos los lugares donde podés aplicarlos. Al piso y a la mesada podés mantenerlos limpios y desinfectados con Lizoform Limpiador Líquido. Que además deja una fragancia agradable. Usá Lizoform en tu hogar. La droga no discrimina. Solos. Nunca pudimos. Juntos lo estamos logrando. Somos adictos en recuperación. Narcóticos anónimos. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte. ESMAD. Audiencia minuto a minuto. En tiempo real y con tecnología de avanzada. TV abierta, cable, Netflix y YouTube. Y ahora con más de 300.000 mediciones online. ESMAD. Sistema de medición digital. Visitanos en www.esmad.com.ar Muy bien, gracias por esperarnos. Nos seguimos en vivo. 11 menos cuarto de la noche. Aquí está José Cano, que es el titular del Plan Belgrano. Ex senador. Hombre del radicalismo. que conoce además lo que ha pasado en las provincias golpeadas. En Tucumán hemos visto tantas veces, ¿no es cierto? Refriegas, la casa de gobierno incendiada, intervenciones federales. ¿Cuál es tu lectura política de lo que está pasando en Santa Cruz? José, bienvenido al programa. Gracias, Willy. Mirá, ahí entre las cosas negativas, digamos, que el kirchnerismo dejó en estos 12 años, es haber sometido a debate valores que tienen que ver con la república, con la democracia, que antes nunca estuvieron sujetos a debate. Ni en la época del menemismo. Y uno de esos valores que el kirchnerismo, digamos, puso en debate fue el vínculo entre la provincia, la nación y la provincia. Y no solamente, yo te escuchaba dar el ejemplo de Córdoba. Me acuerdo, sí. Tucumán. Yo era senador, el ex gobernador Peralta de Santa Cruz fue en una audiencia en el Senado y planteó que la expresidenta durante un año y casi cuatro meses no le daba audiencia. Entonces, más allá, digo, de la pertenencia política, el kirchnerismo tuvo casi un manejo omnímodo del poder con intendentes viajando al despacho de De Vido, digo, de la mayoría de las provincias, De Vido y López anunciando las obras que se iban a hacer en las provincias. Y en muchos casos, los gobernadores, digamos, no tenían ni siquiera la invitación o se enteraban por los medios de lo que estaba aconteciendo con intendentes de sus propias provincias. Ahora, ¿qué tiene que hacer, digamos, si Macri te dice, ¿qué hacemos con Santa Cruz? No, pero a ver, lo de Santa Cruz, claramente cuando uno ve, y hay hoy un informe en uno de los diarios nacionales, que después del gobierno de la ciudad, si uno divide las transferencias per cápita, es el segundo distrito que más recursos recibe. Me parece que el modelo del kirchnerismo fracasó a nivel nacional y claramente en el ejemplo de Santa Cruz, me parece que cuando uno analiza los números de la provincia, la situación, digamos, en la que asumió la actual gobernadora, lo que no se puede hacer claramente es responsabilizar a la gestión nacional de lo que hoy está ocurriendo en Santa Cruz. En Santa Cruz, los grandes responsables de lo que está ocurriendo, de la crisis institucional y de lo que ocurre en la provincia, es, digamos, el modelo kirchnerista. De hecho, cuando uno analiza las transferencias para obra pública, bueno, uno de los emblemas más escandalosos de corrupción fueron las transferencias de fondos nacionales a Vialidad Provincial, de Vialidad Nacional a Vialidad Provincial de Santa Cruz, del cual el 80% de casi 22 mil millones de pesos de uno de los tantas denuncias que hay, el destinatario fue Lázaro Báez, entonces, porque en eso también el kirchnerismo fue innovador. Al sobreprecio de la obra pública surgieron empresas, como el ex cajero de un banco como Lázaro Báez, y después obras que figuraban con un grado de ejecución, que en muchos casos nunca empezaron, o obras que figuran terminadas y que nunca se hicieron. Dime, José, se habla mucho de la provincia de Buenos Aires, de la capital, bueno, obviamente ahora de Santa Cruz. Se sabe menos cómo está el presidente y cómo está Cambiemos en el resto del país. Vos, digamos, algo nos vas a poder contar del norte, además sos candidato en Tucumán. ¿Cómo le va a ir al presidente en el resto del país, sacando la provincia de Buenos Aires y, digamos, la capital? Y en todo caso, ¿hasta dónde te parece importante esta disputa que hay con algunos sectores del radicalismo? Donde, bueno, a veces el pro y los radicales se juntan, a veces no se juntan. ¿Qué está pasando? Mira, Willy, yo, digamos, como reflexión del primer análisis, si hay algo que hay que poner en valor del presidente de la nación es que está ejerciendo un federalismo. De hecho, una de las primeras medidas de gobierno fue, a los días de asumir, convocar a todos los gobernadores, firmar un convenio del 15% y transferir recursos que antes manejaba discrecionalmente el gobierno central y hoy los manejan los gobernadores. Digo, para graficar Tucumán, 3.000 millones de pesos, Catamarca casi 900 millones de pesos. Digamos que esos son recursos que la provincia los maneja de acuerdo a los criterios, a las prioridades que pueden fijar. En algunas provincias para gastos discrecionales o para gastos corrientes y en otras provincias para obras públicas. Yo creo que Cambiemos y el presidente se hubiese equivocado si hubiese tenido una mirada electoral de la elección de medio tiempo. Hubiese cometido o caído en los mismos errores que, digamos, de lo que viene ocurriendo en los últimos años en la Argentina. Porque claramente las obras que Cambiemos está financiando en el NOA y en el NEA son obras que, uno siempre lo dice cuando visitamos las distintas provincias, posiblemente muchas de esas obras, la cinta no la va a cortar, digamos, en estos primeros cuatro años el presidente de la elección. Pero bueno, pero el presidente quiere cuatro años más. No, no, no tengo duda, no tengo duda y estoy absolutamente convencido. Después de 22 años en la Argentina estamos construyendo un puerto, el puerto de Itaibaté, que lo que va a hacer es sacar el 50% de la producción de arroz de la provincia de Corrientes por la hidrovía, lo cual le va a dar una competitividad a ese sector que hoy lamentablemente no la tiene por el impacto que tiene el flete. Se está por construir el segundo puente de resistencia corriente. Lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy con la planta de energía solar más grande de Latinoamérica, con una inversión millonaria en dólares, 400 millones de dólares, en una región y en un país que requiere energía, es decir, que tiene un gran déficit de energía. Lo que ocurrió hace 15 días en Tucumán con la firma de un ingenio tucumano con CAMESA, una inversión de 80 millones de dólares por un convenio para entregar 45 megas a la red y lo que está ocurriendo en la energía renovable con otros ingenios y los proyectos que están de todo lo que es, digamos, la actividad foresto-industrial en el NED. Entonces, los proyectos, lo que ocurre hoy si uno va a Monte Quemado o va a Charata con la recuperación del Belgrano Carga, que me parece que eso es una radiografía de lo que no hay que hacer cuando uno gobierna en los últimos 50 años, el desguace del sistema ferroviario que ha hecho que hoy la Argentina y en particular el NOI y el NEA no tenga un sistema de transporte complementario, polimodal, que hace que nuestras economías no sean competitivas. Entonces, te cierro tu pregunta. No tengo ninguna duda que la gente está empezando a valorar eso, que Cambiemos va a tener un importante crecimiento en las provincias del NOI y el NEA y que claramente trabajamos, tuvimos un encuentro de las seis provincias del norte en Tucumán el día viernes con los principales dirigentes, senadores e intendentes, con Gerardo Morales que estuvo en la apertura y en el cierre. Y claramente hay un crecimiento de Cambiemos, hay que lograr la empatía, que todavía eso no se construye de un día para otro. Pero todos somos conscientes que, digamos, Cambiemos tiene un compromiso social con la gente que nos votó, que el principal vínculo que nos une, el principal vínculo que un dirigente político tiene que respetar es lo que la gente votó. Y las diferencias que puede haber dentro del radicalismo, como me decías, la pregunta está muy por debajo de la responsabilidad que tenemos hoy en la gestión de gobierno. Y hay una mesa horizontal de diálogo y los dos presidentes del interbloque son del radicalismo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, participan de las reuniones de gabinete. Todos los días martes el equipo económico participa el presidente del partido, nuestros senadores que forman parte de las comisiones de economía. Es decir, hay un ámbito concreto de participación, de debate y de plantear las disidencias. O sea, vos estás entre los radicales M, de alguna manera. Pero hay otros radicales, Beto. En algunos distritos hay algunos inconvenientes, pero me parece que los radicales más que M o no M son los radicales con gestión o los que tienen responsabilidad de gestión. Me parece que ahí está marcada la diferencia, no solo por lo de Gerardo Morales, sino que de hecho, tanto Cano, que muy probablemente el presidente lo decida, mandarlo como candidato en Tucumán, donde se renuevan cuatro bancas, tiene una sola, el oficialismo de esas cuatro. O lo mismo el ministro de Defensa Martínez, también radical, que muy probablemente le permita ganar senadores en La Rioja. Es decir, evidentemente hay una apuesta de la mano del radicalismo del presidente para tratar de irle mucho mejor en el NOA que en 2015. Hay un numerito ahí que es que, si mirás, la ejecución de obra pública salta. Jujuy y Tucumán son las tres provincias con mayor ejecución de obra pública, con mayor aumento en comparación con el año pasado. Están las tres por arriba del 200% más alto en ejecución que el año pasado. Hay un cambio de paradigma que el presidente lo define muy claramente y la inversión, cuando uno ve los números, nosotros estuvimos muy acostumbrados a vincular las transferencias de acuerdo al vínculo provincia-nación. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, por primera vez el gobierno nacional está mirando la región. Es muy importante, por ejemplo, que Tucumán tenga una autopista de la capital de Tucumán a Termas, que se la licita en el último trimestre de este año. Pero esa obra casi, te diría, que no tiene sentido, si eso no forma parte de un corredor de la Ruta 9 de Córdoba a Jujuy y de la Ruta 34 de Rosario a Jujuy, que se transformen en autopista y rutas seguras, porque casualmente lo que carecemos es de infraestructura vial. Entonces, la mayor inversión en el ferrocarril, más de 8 mil millones de pesos de recuperación del Belgrano Carga, va a tener impacto en Salta, por la territorialidad que tiene la provincia de Salta. De todo lo que hablaste del tema del Belgrano Cargas, ¿cuánto pudiste realmente, del plan Belgrano, de lo que vos, ¿cuánto pudiste, 10%, 20%, 30%, cuánto realmente pudiste encaminar de los proyectos, digamos, más allá de las ideas, los enunciados? Te diría que estamos encaminados en una idea que es central para lo que significa el plan Belgrano como un plan de reparación histórica que por primera vez el país tiene para devolverle al NOI, al NEA, y para la construcción de un país de iguales, porque no es que son provincias que están condenadas a la pobreza. Tienen un enorme potencial por desarrollar. Te diría que estamos en un 80% en el concepto de que gobierne quien gobierne, en la Argentina, el NOI, el NEA, tienen que tener la planificación que hoy representa el plan Belgrano. Es decir, es el principal desafío que creo que en este año y cuatro meses lo hemos cumplido. Ahora, en términos concretos de obra, a los 40 días de asumir, hablando por sector, el presidente de la Nación incrementó el corte del 10 al 12% con bioetanol. Eso significa que a la región, fundamentalmente, Salta, Tucumán y Jujuy, le ingresaron 3.400 millones de pesos por la producción del volumen de bioetanol, que significó el pase del 10 al 12%. Que la actividad azucarera haya tenido en venta de azúcar casi 1.400 millones de pesos en las tres provincias, cuando en el 2015 estaba la actividad en quebranto. El haber eliminado la retención... O sea que las elecciones también van a medir si todo esto que vos contás efectivamente la gente lo valora. Te hago la última. ¿Te preocupa que la corte... La licitación de la obra... ¿Te preocupa que la corte la libere a Milagro Sala? ¿Eso puede tener un impacto político en el norte? Mirá, nosotros somos, digamos, otro valor que el kinerismo sometió a debate. Lo puso sujeto a debate. Esto de que el que gobierna maneja la justicia. Durante 30 años desde el advenimiento de la democracia, hasta que asumió Morales, gobernó el mismo signo político. La detuvieron a Milagro Sala y la gente le reclamaba a Morales que libere a Milagro Sala. Morales es titular del Poder Ejecutivo. Entonces, la justicia tiene que actuar. Nosotros creemos y estamos convencidos porque no la denunciamos a Milagro Sala cuando ganamos la elección el 10 de diciembre. Nosotros la denunciamos a la expresidenta. Yo lo denuncié a López por obras que figuraban hechas en Tucumán y que nunca se hicieron cuando el kinerismo estaba, digamos, en el punto cúlmine del poder. O lo denunciamos a Milani con Morales del año 2011. Milagro Sala es una delincuente que en nombre de la justicia social y en nombre de los que menos tiene, tuvo un manejo del poder y de recursos públicos que no lo puede explicar. La libere o no la libere la corte. Milagro Sala está destinada a la cárcel porque manejó recursos públicos y robó. Entonces, esto, digamos, la grieta no significa una vuelta de página y que nosotros seamos cómplices con lo que ocurrió durante 12 años en la Argentina. En tanto y en cuanto haya sectores del kinerismo que sean negadores de realidades, digamos, los bolsos de López, lo obsceno de los bolsos con millones de dólares de López, bueno, tal vez a mucha gente la convenció de que López era un corrupto. A nosotros, digamos, de hace varios años sabíamos lo que ocurría con la obra pública. Entonces, si la decisión de la corte es liberarla a Milagro Sala es una decisión de la justicia. De lo que no se va a poder librar Milagro Sala es de dar explicaciones de los millones de pesos que manejó de los recursos públicos con un Estado paralelo que construyó el kinerismo a pesar de Fellner, digamos, y más tarde o más temprano la justicia va a actuar. Estimado, gracias por estar con nosotros esta noche. Señora, vamos al último bloque. Vamos al corte y viene el último bloque, te vamos a contar todos los que viajan a Estados Unidos, además de... ¿Quién más viaja? Además del presidente Macri. ¿Quién más viaja?